... Me encuentro en Torla Ordesa, una de las localidades aspirantes a convertirse en el mejor pueblo de Aragón. Se encuentra al norte de la provincia de Huesca y hace frontera con Francia. Para muchos, esta villa está considerada como la puerta de acceso al Valle de Ordesa. Quizás la situación geográfica de Torla Ordesa ha hecho que tenga un carácter peculiar y unas tradiciones que son únicas. Con un marcado carácter, el folclore de esta pequeña localidad ostense es uno de los más ricos y originales de todo el Pirineo aragonés. Bueno, Manuel, eres el actual mayoral del Repatán. ¿Eso qué significa? Pues bueno, soy el encargado, soy el mozo más mayor del grupo que bailamos. Soy un poco el encargado de organizar la fiesta, de organizar todo el baile y que todo quede bien. Es un poco un peso de responsabilidad. Una emoción a la vez es el más mayor de todos, estar todo el mundo pendiente de ti el día de la fiesta, el día del Pilar. ¿Y qué es lo más importante o qué es lo principal para poder bailar el Repatán? Pues hombre, lo más importante para un baile es la música. Mira, pues el tema de la música lo llevan aquí estos vecinos del pueblo, Jorge hijo, Jorge padre y Elena. Me estaba comentando Manuel que vosotros sois vecinos del pueblo y que estáis haciendo un poco el favor de tocar para que se pueda ensayar el Repatán. Sí, eso es. De normal esto lo suele tocar una charanga, una banda. Yo de normal suelo ensayar también y mozo, pero bueno. Ahora cuando son ensayos extraordinarios, pues venimos, lo tocamos y hacemos el favor. No sé si podemos tocar un par de notas de la canción del Repatán. Sí, sí, os lo mostramos un poco cómo es. Venga, a ver. Bueno, ya les voy a presentar a Vicente, que es un maestro de aquí de Torla. Es el que se ha encargado de mantener la tradición entre los niños para que aprendan todos a bailar el Repatán y el resto de bailes tradicionales de la zona. Cuando llegué de maestro aquí a Torla, hacíamos ya en el Seminó de Educación Física danzas de todo el mundo. Entonces, al conocer esto pensé que mejor que empezar con las danzas del propio pueblo. Manuel fue de los primeros que aprendió conmigo, con las chicas. Lo que quería es que todo el mundo aprendiese, las chicas también. ¿Y cómo es la tradición? ¿Las niñas no bailan? No, las niñas no bailan. En el Pirineo, aquí en la zona de nuestro valle, las niñas no bailan. Y las chicas estaban muy ilusionadas, les gustaba mucho, se emocionaban mucho. Entonces, enseñamos tanto a niños como a niñas. ¿Esta tradición, el Repatán, por qué es tan importante para los vecinos de Torla? Es importante porque emociona. Yo creo que emociona. Cuando llega el día del Pilar y el día siguiente lo baila, es lo que te emociona. Te lleva a tus raíces y te encanta ese día y estar aquí en la plaza. Ahora va a empezar el ensayo de los mozos, entonces voy a hacer la entrega del ramo de mayoral al próximo mayoral que se da este año, Chusó. Después de muchos años en la plaza, que he sido un mozo más, este año ya me toca ser el más mayor. Y entra en escena ahora el Repatán, que será Manuel, que es el mozo más joven. Y bueno, para explicar un poco en qué consiste el Repatán, el Repatán es una representación folclórica de la recogida del ganado en el monte de las ovejas. Somos pastores, yo soy el más mayor. Y entra en escena el Repatán y al final del baile le reto a una exhibición de fuerza y agilidad, que ya veremos quién sale victorioso. ¡Gracias! ¡Gracias!